Allí miré tu foto en la nevera y aquí el viaje que hicimos en noviembre sonríe al descubrir tus mil maneras para quererme hoy como cada tarde te imaginaba confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien para escucharme con una guitarra sentada con tu taza de café lloré porque tu voz no está en la casa reí porque me amaste con todo tu ser es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser y como no, si eras mi todo y como no, la noche buena se vuelve más fría y en abrirse caen todas las flores y siento que me hablas cada día en mis canciones hoy como cada tarde te imaginaba confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien para escucharme con una guitarra sentada con tu taza de café lloré porque tu voz no está en la casa reí porque me amaste con todo tu ser eres una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser y como no, si eras mi todo y como no, miro al cielo y no me basta y tus fotos que me engañan y me hacen creer que hoy llamas en la tarde para saludarme confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien para escucharme con una guitarra sentada con tu taza de café lloré porque tu voz no está en la casa reí porque me amaste con todo tu ser eres una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser y como no, si eras mi todo y como no bueno, espero que hayas disfrutado de esta bellísima canción de la puertorriqueña Carly García espero que estés bien, te mando muchas bendiciones, muchas prosperidades y mucho éxito en tu vida un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo